Hola amigos, el día de hoy les voy a enseñar a tocar la canción Mi Universo de Jesús Adrián Romero en la guitarra acústica Y bueno, antes de que comencemos con el tutorial, les recomiendo que vean la videodemostración Ahí está la tarjetita apareciendo, simplemente denle click y los va a llevar directamente a ver el video Y también les recomiendo descargar la aplicación de expresión musical Ya que ahí van a poder encontrar los cifrados de esta canción, es decir, la letra con la tablatura Y sus respectivos acordes Bueno, vamos a comenzar dando una repasada a los cifrados dentro de la aplicación de expresión musical La canción está estructurada de un intro, tiene el primer verso, un coro, un segundo verso Y finalmente un outro, que es muy parecido al intro, ya lo van a ver Y hasta abajito tenemos los acordes que se van a estar utilizando durante la canción Así que vamos a repasar los acordes y después vamos a aprender cada parte detalladamente El primer acorde que tenemos aquí es un sol Siguiente acorde Do con séptima con la terciava agregada Siguiente acorde Do con la séptima mayor Siguiente acorde La menor con séptima Siguiente acorde Re con novena Siguiente acorde Re con la segunda suspendida Y finalmente un La menor Entonces vamos a comenzar aprendiendo el intro de la canción El intro suena de la siguiente forma Bueno aquí tenemos la tablatura que nos va a servir bastante como una guía para aprender este intro Comenzamos tocando en la tercera cuerda Perdón, sexta cuerda, tercer traste Pues vamos a bajar cuarta cuerda Y tercer cuerda Al aire las dos Después en la tercera cuerda tocamos dos veces En el segundo traste Subimos a la cuarta cuerda al aire Y bajamos a la segunda al aire Subimos a la tercera cuerda Tocamos en el segundo traste de nuevo Después subimos a la cuarta cuerda al aire Y bajamos a la tercera cuerda al aire La siguiente parte simplemente cambiamos el bajo De la sexta a la quinta cuerda Igual en el tercer traste seguimos Y se toca lo mismo Hasta ese punto Entonces quedaría así Después volvemos a repetir la primera parte Y terminamos haciendo esto Sobre la segunda cuerda vamos a tocar al aire Primer traste Y ahora un deslizamiento del primero al tercero Después tocamos de nuevo tercer traste Aquí regresamos al primero Y vamos a hacer esto Vamos a hacer un jammerón o un martilleo Tocando al aire la segunda cuerda Caemos en la primera Y la volvemos a soltar para que suene el aire Y terminamos haciendo esto Tercer cuerda segundo traste Segunda cuerda tercer traste Y subimos de nuevo a la tercera Todo junto quedaría así Si se te complica tocar ese arpegio Ahí en la tablatura en la parte de arriba Están los acordes de sol De do Sol y re Esto es porque Este intro está por así decirlo Estructurado sobre estas tonalidades Entonces puedes tocar estos acordes Para hacer un intro a tu estilo Algo más sencillo Ok Eso sería una forma de hacer un intro sencillo Tocando estos acordes O en el caso de que alguien te está acompañando Con otra guitarra Puede hacer esos acordes que están ahí En el fondo Ahora vamos al verso Y en el verso estamos tocando La primera parte del intro Que suena así Después hacemos esto Estamos tocando aquí dos acordes Do con séptima Con la terciava agregada Y después Do con la séptima mayor Y tocamos estas cuatro cuerdas Al mismo tiempo O mejor dicho las jalamos Quinta Quinta Cuarta Tercera Y segunda Las jalo Después jalo solo estas tres Segunda Tercera Y cuarta Sería Caigo encima de ellas Las apago Y cambio el acorde De do con séptima mayor Y jalo de nuevo estas cuatro Quinta Cuarta Tercera Y segunda Y las dejo sonar Sería Ok Después volvemos a hacer lo mismo Y ahora vamos a hacer Un la menor con séptima Y vamos a hacer Lo mismo que hacíamos Con los dos acordes anteriores Sería Y terminamos Solamente Aquí en el Re con novena Hacemos este arpegio Comenzamos en la quinta cuerda Bajamos hasta la segunda Y subimos de nuevo la quinta Ok Y se vuelve a repetir de nuevo Esto No quiero dar No quiero darte Mis palabras Como gotas Quiero un diluvio De alabanzas En mi boca Que seas tu Aquí Cuando terminamos El verso En la corda De re con novena Tocamos solo Hasta la cuarta cuerda Cuando regresamos Ok Después vamos a hacer La menor Como un acorde de paso Para ir al coro Y también Enseguida Un re con la segunda suspendida Ok Sería Se cuenta entonces Y comenzamos ahí En el coro En el coro estamos utilizando Los siguientes acordes Aquí estamos utilizando Un rasgueo Que ahorita lo vamos a aprender Pero los acordes son estos Un sol Do Re con segunda suspendida Sol Do La menor Re con segunda suspendida Y do Y se vuelve a repetir Esa secuencia Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas todo lo que siento Y lo que pienso Que seas el primer aliento En la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Se repite, ¿no? Que llenes cada uno De mis pensamientos Que tu presencia Que tu presencia Y tu poder Ser mi aliento Oh, Jesús Es mi deseo Que seas mi universo Y termina aquí en un Do Y de nuevo van a Pueden regresar de nuevo al coro Que ya es cuando Más adelante Después del segundo verso O si no vamos al segundo verso Y aquí en el coro Más adelante Ya cuando está llegando Casi al final Donde entran Todos los instrumentos Y se vuelve más intenso El coro Hay unos cortes Que hace Aquí Y simplemente estamos Metiendo un la menor Es decir que interrumpo El sol Al principio Que seas mi universo Que seas tu En esa parte Interrumpo el sol Para meter un la menor Y de nuevo Regreso al sol ¿Ok? En caso de que se pregunten Que estoy haciendo En esos cortes El segundo verso Musicalmente Es lo mismo que el primero Solo está cambiando la letra Y hay un pequeño arreglo Que se agrega Cuando se está terminando El verso En el acorde De la menor Esta parte Que está aquí ¿Ok? Aquí en el la menor Hago esto Lo que estábamos haciendo En el primer verso Y se va a agregar esto Toco la segunda cuerda Al aire Para caer encima de ella Hacer un martilleo Y de nuevo Jalarla Para que suene el aire Subo a la tercera cuerda Y luego a la cuarta ¿Ok? Y después nos vamos Ya acá Entonces sería Ahí está Ahí está Y finalmente Vámonos aquí Al outro El outro Literalmente Es lo mismo Que el intro Está repitiendo Estas dos primeras partes Ok Eso se repite Cuatro veces Y termina aquí Haciendo lo mismo Que hacíamos En el verso Estos dos acordes De do con séptima Con la terciava agregada Y después Do con la séptima mayor Y terminamos Y terminamos Bueno espero que este video Les sea de mucha ayuda No olviden dejar aquí abajito En los comentarios Que canciones quieren aprender Me ayudan mucho Si le dan like al video Y si lo comparten También si quieren Tener adelantos De los videos Que van a estar saliendo Durante la semana Sigan a Expresión Musical En Instagram Lo encuentran como Expresión Musical TV En Instagram Stories También hacemos Transmisiones en vivo Y también platicamos Respondemos preguntas Etcétera La pasamos bien Para que Sigan ahí Expresión Musical Y también ahí están Mis redes sociales En todos lados Me encuentran como Soy Aarón Silva Bueno pues los dejo Y nos estamos viendo En otro video